Bueno, un día intenso en Aprecid, mucha entrevista, ahora toca el turno de la maquinaria, estamos con Enrique Bertini. Enrique, ¿qué impresión está teniendo del Congreso? Hay mucha cantidad de gente, mucha avidez por la tecnología, por el conocimiento, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, veo un Congreso muy positivo, con mucha movilidad, y veo en la gente muchas ganas de aprender y de escuchar las charlas, que por cierto veo muy positivo la cantidad de charlas que se han organizado. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con siembra, hubo en el pabellón de maquinaria varias charlas, donde a uno le sorprende ver cómo el productor se queda, preguntándole al técnico, temas que quizás creíamos que ya estarían sabidos, como el tema de la regulación de las sembradoras. ¿Podrías dejarnos los tips más importantes que crees que tienen que tener? Sí, el tema de la regulación, claro, en todo conjunto de trabajo interviene tanto la maquinaria, que es una herramienta, como el personal. Entonces, realmente ajustar los dos elementos es muy importante. Van de la mano, tienen que ir acompañados. Entonces, muchas veces tenemos una buena herramienta y hay que ajustar al personal también para que esté al tanto y que conozca cómo hacer una buena regulación. Así que nosotros, se presentó una charla donde un poco mostré los elementos que nosotros hemos mejorado en nuestras máquinas, y la forma en que deberían estar regulados para que ese producto consiga el mejor beneficio. ¿Cuáles son las condiciones que serían críticas para estarle más atento a la sembradora? Bueno, es muy importante que quien va a manejar la máquina sepa bien qué puntos puede tocar de la máquina para mejorar. Y que sepa bien qué ofrece la fábrica para determinadas condiciones de trabajo. Nosotros estamos mostrando acá unos patines, que si bien ya llevamos varios años en el tema promocionándolos, pero vemos que a la gente le falta esa información, le falta ver cómo funciona el patín. Y realmente hoy, o sea, ayer mostré un video donde se ve la diferencia y queda manifiesto la importancia de ese accesorio. Entonces, poder tener un elemento que la fábrica va suministrando y la forma en que eso ayuda a mejorar la regulación. Bien, otro tema que también resulta importante es la figura del contratista, la figura de que el contratista necesita trabajar, necesita sumar hectáreas, y muchas veces eso va acompañado de una mayor velocidad de siembra que termina castigando el rendimiento. ¿Cuáles serían los parámetros aconsejables para trabajar? Y si tenés alguna impresión de las pérdidas de rendimiento asociadas a esto. Mirá, técnicamente tenemos que diferenciar en la herramienta sembradora dos aspectos. El que va ligado directamente al suelo, que serían los doble discos, las cuchillas, todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí. Y todo lo que va arriba, que serían las tolvas y la forma de cargar y descargar las tolvas. Entonces, nosotros trabajamos en las dos líneas, en las dos líneas tanto sea para el reabastecimiento de la mercadería sobre la tolva, que hemos presentado una tolva de mayor capacidad, como en la línea de trabajo en el suelo propiamente dicho. Entonces, tener los elementos que te permitan que una sembradora pueda ir a mayor velocidad y tener también una tolva que acompañe un reabastecimiento cada vez con el lapso de tiempo más grande, genera obviamente un beneficio mucho mayor en cuanto a porcentaje, por el tema de que tenés más productividad en el día. Entonces, muchas veces hay que, con pequeños ajustes, con pequeñas cosas, podemos mejorar un 20, un 30% esa capacidad productiva de esa herramienta, teniendo algunos accesorios o compartiendo alguna tolva mayor. Creo que la efectividad de trabajo, hoy en día con los costos operativos como están, es importante dar la importancia, es importante estar atento y es importante lograr una mejor eficiencia del equipo. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología que se viene, ¿dónde creés que están los puntos críticos donde se debería mejorar todo lo que es la industria de las sembradoras? Bueno, el punto más crítico hoy en día es la baja rentabilidad del sector, que de alguna forma impide la incorporación de tecnología, digamos, de tecnología que se está aplicando, que por ser la primera tecnología tiene alto costo. O sea, la electrónica aplicada a la sembradora sería el camino que se viene a paso muy agigantado, pero bueno, en algunos puntos ya esa electrónica se torna un poquito cara para los momentos que estamos viviendo. Así que yo diría que la electrónica aplicada sería el futuro, con sus regulaciones, o sea, asistiendo a los diferentes puntos de regulación, pero habrá que esperar un poquito que la condición de rentabilidad mejore y de esa forma poder darle una cabida a este tipo de tecnología. Bien, Enrique, te agradecemos muchísimo por haberte acercado hasta nuestro stand. No, muchas gracias a ustedes.